Bueno chicos como están y espero que sean bastante bien Yo hoy les vengo trayendo un nuevo video y pues Chicos en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos Que algo diferente aquí en el canal chicos Y pues el día de hoy voy a estar nada más y nada menos Que jugando con ustedes chicos Minecraft Pocket Edition chicos a las 3 horas De la mañana, básicamente chicos mucha gente Habla de que en estas horas hay más Actividad, pasan cosas extrañas aquí en este Juego y pues el día de hoy vamos a intentarlo chicos Vamos a ver que pasa, vamos a jugar a estas horas Y pues básicamente esto lo he hecho porque muchos youtubers lo están Haciendo al igual que también, muchos de ustedes me lo están pidiendo En los comentarios les gustaría ver mi reacción Básicamente como me comporto, no sé, o sea La verdad es que vamos a jugar a estas horas a ver que pasa Y pues como pueden ver por acá chicos estamos Jugando a las 3.22am Chicos, una de las horas que ustedes me dicen Dicen que fue a estas horas y pues el día de hoy vamos a jugar Como les digo es una de las cosas que mucha gente Está haciendo, muchos me están comentando Y me taggean para hacer este Como tipo de reto chicos y pues les quiero comentar Que vamos a estar haciendo eso, les quiero decir que No olviden dejar su like chicos para seguir trayendo Lo que voy a decir más videos sobre Minecraft Pocket Edition Y todo eso, y te quiero comentarte que no olvides dejar tu like Que no te cuesta absolutamente nada y pues También si te gusta el video y te gusta Todo el contenido sobre Minecraft Pocket Edition No olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis Y como les digo chicos, la verdad es que va a estar súper loco esto Los acompaño a que no les... Como les digo, supuestamente a estas horas chicos Se han encontrado cosas extrañas aquí en el juego Cosas locas y pues el día de hoy vamos a jugar Vamos a ver que pasa chicos Y les quiero comentar chicos de que encontré a Sid en la cual Muchos youtubers han grabado ahí y les han pasado Cosas locas, la verdad es que no sé que pueda pasar chicos Y pues sin más que decir les quería decir De que no olviden dejar tu like, o sea, imagínate O sea, yo soy una persona que me da mucha cosa jugar estas horas Me da como... me siento como que me están viendo O sea, como cuando... típico como cuando vas al baño en la noche O no sé, o vas a tomar agua así Y sientes que algo te está viendo de atrás Así me siento yo ahorita mismo Y pues nada chicos, como les digo Vamos a hacer este... Deja tu like que no te cuesta absolutamente nada Y bueno chicos, ya estamos por acá en Minecraft Pocket Y chicos, y he buscado chicos por internet Y encontré una Sid donde supuestamente Hay actividad paranormal en la noche Como les digo chicos, la verdad es de que yo no sé Qué pasa en esto, la verdad es de que O sea, muchos de ustedes, o sea, muchos comentarios Actualmente en mis videos chicos Me dicen Android, ¿por qué no juegas a estas horas? Y pues el día de hoy estamos por acá chicos Les quiero comentar de que este mapa A ver, a ver, ahí va yendo un creeper Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ok, perfecto chicos, vamos a venirnos por acá Y pues como les digo, el caso es de que Estamos en un mapa chicos O en sí o en una Sid chicos Que se las dejaré en la descripción Y pues esta Sid es una isla A ver, ahí viene, 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 viene Vamos a matarlo chicos Vamos a matar al zombie Y esta isla chicos Esta isla está rodeada Obviamente de agua chicos Y está rodeada por mini islas chicos En las cuales supuestamente Hay actividad paranormal A ver, vamos a intentar matar a este chicos Que no, es un pesado A ver, vamos a venirnos por acá chicos Ahí anda uno con armadura Lo cual no me parece algo muy conveniente Matarlo chicos Porque la verdad va a ser muy difícil Ok, ahí anda El arquero con armadura El arquero Legolas le decían Y pues como les digo chicos Como estamos en difícil Los arqueros son bien cracks Son bien poderosos Para lo que dicen El tema del arco Y todo eso chicos Y como les digo Hay islas como esa Como pueden ver allá chicos Se mira una isla En la cual Pues vamos a ir Vamos a ir a una de las islas chicos Como les digo Creo que hay más chicos Creo que está rodeada esta isla Y perdonen si estoy un poco Un poco así Hablando despacito Y cosas así chicos Como ya saben Estoy de noche O que sea mi cuarto chicos Yo duermo Yo tengo mi cuarto propio Y todo Pero pues tampoco Quiero molestar a mis padres chicos Que están durmiendo Y bueno chicos Vamos a venir por acá Vamos a quitar un poquito más De 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 madera Y van a seguir android ¿Por qué? ¿Por qué estás agarrando madera? Pues básicamente chicos La madera la vamos a ocupar Para hacer un barco Obviamente está bien lejos para allá Y para ir nadando Va a ser un poco complicado Así que vamos a ir Con un barco chicos Y pues nada Creo que para el barco Ocupamos una pala Si no estoy mal Si mi sabiduría no me No me falla Aquí estamos chicos Con un barco Y pues nada Allá está una isla Ahorita ya la encontramos chicos Vamos a ver si para acá Hay otra isla A ver si Si nos queda más cerca Otra isla por acá Uy hay muchos zombies por acá A ver vamos a ir por acá chicos Al parecer no O sea No me carga ninguna Con los chun chicos O sea Tengo los chunos más o menos altos Y no me carga ninguna Ahí ando un esqueleto Vamos por acá Ahí ando un esqueleto Ando un esqueleto El esqueleto Corre, corre, corre Ay, ay, ay Corre, corre Perdón chicos Si notan que me trago Y cosas así Pero es que traigo un poco de sueño chicos Es que últimamente Me la he llevado viendo series Y cosas así chicos Y sí O sea es un poco Me he mal pasado Un poco de sueño Se puede decir chicos Y pues nada Vamos a seguir por acá chicos Vamos a ir entonces A esta isla Porque es la que más cerca me queda Así que pues nada chicos Como les digo La verdad es de que O sea Ay, ay, ay Estoy perdiendo la práctica De cómo manejar la verdad Ok Y pues nada chicos Como les digo Ay, 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 ay What the fuck What the fuck A ver Como que se me va un poco La, la, la de manejar Chicos La verdad es que Últimamente Debería de manejar Más en barco Ok, ok Vi algo ahí arriba What the fuck What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What, what, what A ver Vamos, vamos, vamos Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo What, 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 what ¿Qué es lo que está ahí arriba? What A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos ¿Qué es eso? Lo que está arriba, chicos ¿Qué es eso? Chicos ¿Lo vieron? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vi Un esquí Una silueta blanca No ¿Qué es eso? Ah ¿Qué está pasando? A ver Chicos Mi Corazón Está A lo que A tope O sea Se puede decir que No puedo ir más rápido A mi corazón, chicos Porque, o sea Si no exploto Ok Vámonos para acá, chicos Vamos a Ver O sea, como les digo, chicos Todas estas mini islas Que están rodeando A la isla aquella Creo que Aparecen esas Cosa No sé que sea eso, chicos Pero ¿Vieron la silueta blanca? Hay una araña Hay una araña Perdonen si notan Que tartar 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 Mudeo, chicos Pero es de que A ver Abandonar bote Vámonos A ver Vamos a ir caminando, chicos Me siento más seguro Caminando Que Yendo En bote, chicos Como les digo, chicos Esta aldea Ha sido un poco Esta aldea Esta aldea WTF No sé ya ni lo que digo, chicos O sea Esta sí Ha sido un poco conocida, chicos Por Por haber cosas paranormales Como pueden ver, chicos Acá Hay Estructuras Como pueden ver Hay minas abandonadas Acá hay un huevo de spawn, chicos Y Andan los creepers WTF A ver Vamos a ver por acá, chicos Como les digo Hay un spawn por allá No sé de qué sean Ahorita vamos a ir a verlo Ahí viene el creeper Viene el creeper Viene el creeper A ver, a ver, a ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver WTF Vienen los dos creepers Desgraciados A ver Ocupo comida Ocupo comida Como les digo, chicos Es tan difícil Y esto Hacerlo en supervivencia Es un poco complicado, chicos Así que, pues Como les digo Yo digo que si lo hiciera ¿Qué es eso? Mira Mira Mírales eso ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda? ¿Es eso? WTF ¿Qué mierda es eso? WTF 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 Gracias.